que se va recuperando de su lesión la última vez que faltaron los dos juntos a una 16 de octubre de 2013 a 16 de octubre de 2013 así juegan las la camiseta número 10 y la 11 teniendo en cuenta que el reglamento fifa oliva el partido en muerto aquí está macallister alexis enzo fernández venía para la utaro mar para tirar este centro que viene para la utaro martínez domina con el pecho de que era julián el primer remate de julian álvarez desviado saque desde el arco para los 1100 metros sobre el nivel del mar mañana se completa la fecha falta de rodrigo de chevarría el jugador de huracán y hablando de y vino hacia allí lisandro martínez de cabeza afuera falta quitaba esta vez rodrigo de chevarría fue fuerte cuti romero como es su costumbre al piso víctor dávil pero este al frente de la selección peruana que me llamó la atención porque normalmente cuando reclamas así es por una plancha fuerte por izquierda otra vez paulo díaz de pol que va al piso requiero otra vez este cuti romero rueda la pelota no sé qué sea lo que le va a levantar mucha agua no es engancha para julián álvarez le queda de pol al arco le dio y desvió al córner matías catalán tiro de esquina argentina y a terminar en gol que bien buscaba le va a quedar a la utaro pide mano julián arriba el remate de julián alvarez le quedó ahí el rebote olivia sumó cinco puntos con el triunfo de hoy mico gonzález no pudo que recupera de taco para molina y gana gar lisnov sky alexi sánchez claudio bravo retirado lautaro muy fuerte de la panamá la cállister cae la utaro martínez otamendi marca molina se devuelta la vida tira macalister depol no sé bien el término no es que no tenga que tenga más movilidad depol al segundo palo se agarran entre todos dines mire que bien en sus comienzos en la de los primeros minutos otro apoyo hacia hacia default que ahora controla y saca otra vez un buen disparo el juez de línea le tiene que ver avisado al árbitro valenzuela que hubo infracción sobre la utaro martínez porque valenzuela estaba muy tapado será tiro libre entendible llega el centro de depol la cabeza suarias nico gonzález otra vez fue buscar por arriba se queda área con la pelota no sé si no sale con tanta pos pasa bien lissandro le decía de lissandro pero no fue y luego el martes contra nueva zelanda lo glivia el santiago cal toro aquí está el goleador lautaro martínez que bien la bajó engancha para disco gonzález el segundo paco que tiene la utaro si para hacer el último nahuel molina y aquí está vivo a ivánico mucho días y va rodrigo de polis en bargas y ojo con esta para chile va edu barga se desvía en otamendi primer tiro de esquina de la selección chilena que bien lo fue aguantando ahí otamendi en el mano a mano soy le dan muy buena muy buen tránsito de balón al medio campo argentino la infracción sobre depol será tiro libre permite a los capitanes hablar del árbitro obviamente depol la vida enganchó bien pero en qué momento fue esto no sé primero se queja de una patada cuando cuando se desprendió de la pelota que es de lo que se quejaba y depol ya para el momento el momento y está julian mccallister depol el centro para la utaro sale bien el arquero gabriel áreas le cobraron falta en ataque a la utaro martínez no estoy seguro para mí fue más cerca de ser penal que falta en ataque no no fue que quede claro a ver los dos van los dos van buscando el centro de la conmebol por algunos insultos en partidos previos era lo que te digo la aguanta osorio ahí va osorio persigue depol en molina nico gonzález mccallister que deja pasar para lanzar martínez no pudo y luego si comentar bien el balón para que vayan lo yo la siguen lo yo la sigo en sí siempre isla la pelota que venía para núñez amarilla la plancha y de núñez casi chile con osorio a osorio se le va cerrando el camino y ahora pica rodrigo depol el jugador chileno sigue en el piso me parece porque el árbitro va a parar el partido no va a dejar continuar y ahora sí incógnito nico gonzález va el zurdo contra davila enganchó bien edu barga vino ahí va el enorme gole isla la pone el área ¡Es buena! ¡Cabezazo! ¡Pega en el palo! ¡Se salvó a Argentina! ¡Y luego Guti Romero! ¡Qué buena esta de Chile! ¡Lo tuvo Matías Catalán! ¡Qué buena! La más peligrosa de todo el partido. Creo que al que le gana que se queda parado es a... Con Vargas en el segundo palo. Buscaban a Catalán. Chile, Osorio para Edu Vargas. A la pelota. Veremos una enorme carrera, la del Guaso Isla, que sigue vigente. Alguna oportunidad ahí para hacer daño. Le está marcando... Tardó años y me parece que el que la... Cabezazo termina en las manos. Julián y... ¡Lautaro que deja pasar! ¡Y le va! ¡Alexi! ¡Gol! ¡Argentino! Lo hizo Alexis McAleiter. ¡Qué golazo! ¡Qué bien Lautaro Martínez! ¡Ahí está el festejo! Se haya lastimado. Gente... Pero después de todas las batallas perdidas decidió cambiar a... Tati Castellanos. En el banco de suplentes. Deja para Depol. Va Depol con a Dávila que le comete infracción. Dávila que está molestado. Sí, pero el que lo remató fue el 5. Pablo Díaz. Va Depol. ¡Gol! Cá cứng mình cũng phải ăn. Nhưng hiện tại nó cứ để nó ở đây đã. Chống rất là đẹp luôn. Cứ. Đây nữa này. Quả miết như thế này thì bàn tay mình to rùng luôn nhưng vẫn chưa chín. Chắc là mình phải để thời gian tới thôi. Thì mình sẽ ăn. Thế là mình cũng yên tâm một phần là ít nhất là sẽ chắc là...